y bueno chico chicas estamos en un vídeo les traigo un vídeo de esta vez estamos de aquí en privada pues bueno en esta ocasión vamos a tratar de sacarnos la nueva skin de la look royal que ésta sí está chida como la otra que entonces este no ya no está pero la otra sí estaba bien horrible mi hermana la sacó y dije que sí para que la había sacado pero miren pero bueno tengo 17 tickets de diamante vamos a ver qué es lo que sucede estamos ante el último ticket de diamante si no sale pues nos aguantaremos porque la verdad estaba súper chido este skin por favor por favor no me va a tocar cosas ahora mismo estamos cayendo muy alejados de la sociedad ya que se sienten nos están matando aquí vienen los de encargar arma y los reviento aquí son dos pero pero así así y el otro Vamos a acercar Eso Pus A ver que está ahí Esta partida no sé si jugarme la con el escopetón loco Estos últimos ya no me han ido muy bien con la escopeta Y tengo miedo de que vaya a volver a fallar Yo voy a acabar con la muerte de la muerte en darte la vuelta en ese equipo Yo os recomiendo que ese jeep nunca la agarren porque ese jeep se le meten todas las balas Todas No tenemos nada brother Uy, ¿qué? Vamos Quiero intentar mejorar más con esa arma ¿Por qué esa arma? Uy, ¿qué? Uy, eh, usted, ¿qué? Uy, eh Ssst, ¿qué? Autor Uy, es Un ¡Ahhh! ¡Uy! Ya no está ahí, ¿eh? ¡Ahhh! ¿Cómo se me pudo escapar? ¡Ahhh! ¡Ahhh! No le puedo dar ni un tiro desde aquí Hijo de perra Casi me revienta la cucaracha Ay dios, ¿lo ven? ¿Cómo está derrotísimo esta escopeta? No se me la jugó bien Ok Seguimos Quitando paredes Ay, no te madre Ah, se me cae bien Ay ¿Cómo te ves eso? Estoy aquí esperando La vida con este video Ahora sí Acaban de ver una configuración Que no lo tenía que mostrar ahorita A ver si ya voy más tranquilo Ya que la voy a mostrar en un video en específico Que va a ser un video en especial Para esa configuración ¿Ya vieron cómo está rotísima esta escopeta? Se los dije ahora mismo Traigo el preciso Por ahí nunca vayan Siempre vayan por este lado de acá Otro chavalín ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Para de descastar mis paredes a lo tanto? Sí Acabo de desgastar a lo tonto No sé, pero aquí está la misma Uy, uy Ese tirito a la cabeza O sea, brother Dime por favor Sí, sí, sí Ok Diármelo, señorita Se los intenté dar antes en la cabeza Pero no No alcancé No lo sé, Rick Creo que me está apareciendo falsa otra vez Aquí esta zona podría ser Uy Malísima la zona Tenemos que avanzar por derecha Y ahora mismo tengo frío No sé si esto es una buena señal O mala señal Tenemos que avanzar, brother Quedan Tres personas Tres personas Ganamos la partida Tres personas Y ya tenemos zona Pero Vamos a avanzar Hacia acá en frente ¿Por qué estoy avanzando así? Tengo frío Me está entrando frío Si no tenía frío en toda la partida ¿Qué me está pasando? Uy Tranquilízate ya Es difícil, es difícil Solo gánala y ya No sé si esta piedra sería la mejor posición Pero vamos No Se alcanzó por la pared Está uno ahí Otro ahí Queda otro Estoy tratando por desnivel ¿Qué? Vamos a hacer piedra Esta piedra es clave ahora mismo Esta piedra es clave ahora mismo Piedrita es clave ¿Qué es el último? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Abuelita de Batman Vamos a hacer esta partida Toda mala Pues bueno Como verán La escopeta está rotísima Así que pues Seguén su like ¡Suscríbete al canal!